México en coyuntura, con la periodista Luisa Cantú. Me atrevería a decir que la pandemia no nos desmovilizó como feministas, sino que nos obligó a organizarnos a través de otras plataformas, lo cual tiene como lado virtuoso que justo conectamos de forma más fácil con otros países de América Latina. Pensando en los nuevos gobiernos y cómo se han conformado, pensaría que es un muy buen momento, porque justo la presión y la organización, el tejimiento de redes desde el feminismo ha presionado para que se nos incluya también en los puestos de decisión, porque por más que nosotras formemos redes, si no hay alguien que presione y nos represente en las políticas públicas, el cambio va a ser mucho más lento. Entonces creería que es un muy buen momento de conexión de vasos comunicantes entre problemáticas, pero también intentos de resolverlas. Fíjate que creo que nos trajo nuevos debates muy interesantes, viejos debates como es siempre por ejemplo las mujeres policías. Me pareció muy virtuoso lo que pareció en este acto de mujeres feministas que se acercaron a las policías. Creo que el gran debate a nivel mundial no aplica para México, es decir, siempre se piensa en la policía como el brazo armado del Estado, bueno, del gobierno, y aquí en México no podemos no hablar de perspectiva de género. Aquí en México la gente policía y en particular las mujeres policías son víctimas de un sistema patriarcal también que nos oprime desde muchos lugares, entre ellos la pobreza. Entonces creo que hay que aterrizarlo a la realidad mexicana y verlo con perspectiva de género. Y por eso me pareció un viejo debate con una nueva resolución muy buena y un nuevo debate que me pareció interesante en cuanto a si el feminismo se está volviendo un feminismo blanco, si hay sobre representación del feminismo con una perspectiva desde la clase media privilegiada, que inevitablemente termina favoreciendo ciertas opresiones como la racial o como la de clase, justo porque muchas luchas feministas en su origen pues fueron impulsadas por feministas blancas que también eran opresoras, digamos, por otros sistemas, ¿no? Tenían pues a mujeres indígenas o mujeres afrodescendientes cuidando a sus familias en sus casas para salir a protestar. Entonces creo que ese nuevo debate fue interesante, se vio en las calles, fue una jornada creo yo mucho más pacífica de lo que se esperaba, pero muy política y muy, de mucho debate, que siempre creo que eso es positivo. Tal vez no es popular, yo estoy a favor, no es que esté a favor, pero creo que cuando pones en perspectiva el panorama amplio sobre quién está siendo verdaderamente violento, ellas no son las violentas, ¿no? Está esta famosa pregunta de si vives con una pistola encañonándote y tú un día sueltas un golpe, ¿de quién fue la culpa? Y creo que muchas mujeres en este país vivimos así, al límite, al límite, al límite, cansadas con nuestras hermanas, tías, primas, amigas, amenazadas, desaparecidas, violentadas y salir a intervenir en el espacio público, la verdad es que no es un acto de violencia cuando el contexto amplio es ese. Digo, idealmente cuando se resuelva la violencia pues no tendría por qué pasar, pero que primero pase eso. Creo que los aciertos son, primero, impulsar una paridad real, o sea, una paridad sí de cuota, digamos, de personas que se identifican como mujeres en puestos de decisión, pero también son mujeres que tienen una trayectoria de lucha, pues no solo como que una cuota por cumplir, sino mujeres que verdaderamente impulsan la agenda feminista en todos los sentidos, ¿no? Incluso los que son poco populares con la sociedad, como por ejemplo la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Creo que los mayores desaciertos tienen que ver con el tema de comunicación. Los hombres y particularmente el presidente tiene que aprender a quedarse callados si no entiende una demanda particular. Y creo que el que algunos grupos de oposición se hayan apropiado o tratado de apropiar de ciertas banderas no hace que el movimiento total tenga que criticarse, ¿no? Y creo que eso también ha sido un desacierto desde la administración. Creo que hay que desaprender todas y todos las conductas violentas patriarcales. Pienso que no es necesariamente nuestra culpa. A veces solamente han sido muchos años de mala educación y de violencia interiorizada. Entonces creo que hay que seguirlo hablando en espacios públicos, en foros públicos, en lugares donde como que podamos solitas en la privacidad de nuestra propiamente y solitos. Es decir, pues sí, quizá yo tengo actitudes violentas que no había reconocido como violencia. Creo que tiene que haber alternativas para funcionar de otra manera y sobre todo mucha perspectiva de género porque no entendemos que ser mujer atraviesa toda nuestra experiencia. La salida a la vía pública, la estudiada, el intento de trabajar, ir a denunciar un delito, todo es distinto para nosotras. Entonces mientras no se empiece a ver todo con ese filtro de perspectiva de género, creo que las cosas no van a cambiar. México en coyuntura. Para hablar en libertad.